Diapeno Mami, dime dónde, ey Dónde yo te encuentro Te estaba buscando de hace tiempo Champañada de la más cara Porque ella se lo merece Mi bellaquita no para Chamo chingado cuatro veces Tú tienes que yo puedo te hacer la pendeja Tú conmigo coges como coneja Y se me pone feliz Cuando te portas así La nota explota Y tú más loca Imagínate encima de mí Con esa nargota La nota explota Y tú bien loca Imagínate encima de mí Con esa nargota Dice que la nota Se le fue Quiere fumar y volver a verme Estamos Haití, yo lo sé Y yo que me ha visto de la mente Soy Tony fan, mami Se llama el chistro El chistro Bella que esa cara yo no he visto atrás, baby Bella que yo baby Machineo baby Mangue en el tosí, yeah La nota es M-O-L-L-I-Y Metiste los condons en la carterito white Saliste con la croto y el lombrido outside Los ricos que chingamos y me saludas con hi-fi El inverter prendido y calientita como quiera Amor, todo eso es muy bien aunque esté con cualquiera Fotito nueva con la combi nueva Ya salió el sol y está viendo las estrellas La nota, ay Yo me la pegué con una de chonpol y se denota, ay Si tú y yo no somos na' porque estoy en tus clothes Bellaquita La nota explota Y tú más loca Imagínate encima de mí con esa nalgota La nota explota Y tú más loca Imagínate encima de mí con esa nalgota Mmm, no es un déjà vu Tú me estás llamando saliendo de la fiesta Siempre quise darte desde que estábamos la u Ahora el polvo termina y ella vuelve y comienza Ah, 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 ah Decía que no, pero ya quedó sin ropa Está cerquita, pa' eso bésame en la boca La nota explota La nota le duele y no es oncólico Un polvo icónico, es algo irónico Tu boca sabe a boca y yo que soy alcohólico Así que coge la que va sin yoki suelta La tipa siempre presta pa' la vuelta Y no le digas na' cuando ella está envuelta Como ella no pregunta, no espere respuesta La nota explota Y tú más loca Imagínate encima de mí con esa nalgota Y tú más loca ос..." Rich Music